¿Sabías que tocar un instrumento musical mejora tu actividad cerebral? Mi nombre es Maximiliano Amador y quiero invitarte gustosamente al curso Introducción al Piano, donde aprenderás lo necesario para empezar a desarrollarte en este fantástico instrumento que es el teclado. Aprenderemos viendo la historia del instrumento, las notas del instrumento, acordes, escalas, y ubicación en la partitura. Como evaluación final, podrás tocar una partitura básica para tu propio disfrute, ya sea en tu teléfono, computadora o teclado propio. La fecha de inicio es este 24 de octubre. Regístrate en Campus Info, es completamente gratuito.